Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético-Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el Organismo Electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético-Electoral. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan hoy los candidatos Osvaldo Martín Moreno Rivera del partido Acción Popular. Postula al Parlamento con el número 9. Según su hoja de vida, tiene experiencia en gestión municipal. También está el candidato Rómulo Mucho Mamani del partido Avanza País. Postula al Congreso con el número 34, es ingeniero de Minas, fue presidente de Ingemet y viceministro de Minas. Ambos candidatos no registran información en la sanción de antecedentes penales de la hoja de vida del jurado electoral especial de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 3326. Bienvenidos a ambos a nuestro primer segmento, La Propuesta Bandera. Bien, cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicar qué hará en el Congreso para hacer la realidad. Vamos a ver primero las reglas. Los candidatos exponen su propuesta bandera en dos minutos y se comienza por orden alfabético. Es así que le corresponde ser primero al candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera. Tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera. Un cordial saludo para todos los hermanos peruanos a nivel nacional. Una de mis propuestas banderas es la educación virtual, la cual en la actualidad la pandemia ha acelerado varios años, décadas quizás. El proceso de virtualización de la educación, un proceso que llegó para quedarse con nosotros, estamos o no preparados para esta. Según cifras del INEI, al primer trimestre del 2020, solo el 40% de los hogares peruanos tenían acceso a Internet. A ello hay que sumar la brecha existente entre el ámbito urbano y el rural. El Ministerio de Educación ha implementado la educación virtual para la formación básica regular. Sin embargo, contamos con las condiciones que permiten que esta modalidad llegue con éxito. Nuestro país ha aplicado alternativas de emergencias. Para ser honestos, no se le puede llamar educación virtual. Hemos visto que no están definidas las maneras exactas de la evaluación para medir el nivel de avance de los alumnos, porque no existen los caminos o los mecanismos, en todo caso. Ni las herramientas políticas ni adecuadas para que haya evaluación virtual en óptimas condiciones. Es por eso que vamos a apostar por la tecnología. Vamos a llevar el servicio de Internet en las diferentes zonas urbanas donde se sobrecarga la demanda del servicio en muchas zonas rurales y el acceso se hace casi imposible muchas veces. Bueno, también podemos diferenciar sectores que tienen el acceso total a las tecnologías, sectores que no tienen acceso de ningún tipo y zonas donde no hay acceso informal. La propuesta sería puntual. Fomentar el acceso gratuito de Internet a todas las escuelas públicas. Promover el Internet como un derecho humano. Fiscalizar la entrega de tablets a los colegios estatales a tiempo y de manera que pueda llegar correctamente a cada alumno del sistema público peruano. Es importante para ellos poder llegar a las nuevas generaciones. Bien, gracias. Ya se cumplieron los dos minutos para el candidato. Ahora es el turno del candidato Rómulo Mucho Mamani de exponer su propuesta bandera. Tiene dos minutos. Bien, saludos para todos también. La propuesta bandera de economía y empleo. La pandemia ha desnudado o puesto de manifiesto todos los males estructurales que tiene nuestro país. País fragmentado, polarizado, país hasta racista, lo cual realmente no ha ayudado a enfrentarlo con eficacia. Hoy son tiempos difíciles. Probablemente una de las crisis más grandes de su historia republicana. Hoy necesitamos vacunar a la gente. Vacunar a la gente para que nuevamente la economía se reactive. Las inversiones fluyen a las naciones donde se están vacunando, donde se está sanando a la gente. Por lo tanto, urge terminar de vacunar, de sanar a la gente, luego reactivamos la economía. Y reactivar la economía es destrabar todos los nudos, todas las dificultades que existen, desde el pequeñito hacia el grande, y las inversiones pequeñas, grandes, y aplicar el círculo virtuoso. Las inversiones generan empleo, el empleo genera demanda, la demanda genera impuestos, y sus impuestos son la caja, son presupuesto a la nación, para que brinde todos los servicios básicos a los ciudadanos. Para eso llevamos propuestas, tenemos experiencia, y la experiencia, la estrategia fundamentalmente. La estrategia es hoy juntar todo lo mejor que tiene el Perú, dentro de las instituciones como la academia, las fuerzas armadas, el mismo Estado, y también todos los que saben. Porque al final aquí necesitamos a los mejores, porque de durar más cuarentena la recuperación económica va a ser mucho más lenta. Y quizás el daño todavía va a ser mucho peor, estamos avisados. Muchas gracias. Bien, gracias al candidato por su participación. Y muy bien, hemos llegado al final del primer bloque, en el que cada candidato ha expuesto su propuesta a bandera. Después del corte, volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es tu decisión 2021, El Debate. Muy bien, este es el programa para conocer las destrezas, para debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República, y es el segmento del debate. Muy bien, señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Tiene ocho tajadas con los siguientes temas macro. Educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene dos preguntas específicas relativas al tema, y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Vamos ahora a conocer las reglas del debate. Muy bien, en el debate cada candidato tiene dos minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Ambos candidatos tendrán un minuto para hacer su réplica y su dúplica. Se comienza, como simple, por orden alfabético. Es el turno del candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera. Vamos a mover la ruleta para conocer cuál de estos temas le va a corresponder al candidato de Acción Popular. Es servicios básicos. Van a aparecer dos preguntas en pantalla. Y usted va a poder escoger cuál de ellas quiere responder. Primero, ¿cómo fortalecer la labor de la SUNAS, el organismo supervisor del servicio de agua potable y saneamiento? Y dos, ¿en su opinión, el potencial de servicio de electricidad en el país es suficiente? ¿Cuál de ellas dos escoge? La número dos. Así es. En su opinión, ¿el potencial de servicio de electricidad en el país es suficiente? Tiene dos minutos para responder. De electrificación, correcto. Yo creo que no solamente el tema es de electrificación. Creo que es un tema que abarcamos muchas cosas. Por ejemplo, el saneamiento físico legal. Voy a empezar por ahí y quiero terminar por electrificación. El saneamiento físico legal en todo el país está muy, muy mermado. No hemos logrado llegar a todo el saneamiento en los últimos años. Encontramos varios lugares donde tienen 20, 30, 40 años que la gente tiene posesión y, sin embargo, no tiene saneado, no tiene título de propiedad. Y en base a esto, nosotros no contamos con agua potable en el lugar de desagüe y el punto que me están hablando, electrificación. Y a la vez, tampoco no contamos con gas, que podría ser una alternativa si nosotros hacemos el saneamiento físico legal. Quiero aprovechar en decir que si nosotros apuntamos al desarrollo económico de un país, nosotros tenemos que apostar a darle las facilidades y las comodidades al ser humano. Si el ser humano como tal va a tener estos beneficios, obviamente que la electrificación nos va a ayudar a crecer tanto en la educación como también en calidad de vida. El ser humano cuando tiene esas comodidades, obviamente se siente mejor en el ambiente donde se encuentra. Es por eso que vamos a ayudar en acortar plazos. Vamos a acortar plazos en el desarrollo de la instalación de estos servicios básicos que le va a dar beneficio, tanto económico, a las personas que se van a dar beneficiar como al Estado. ¿Cómo? Al haber mayor energía, va a haber mayor economía moviéndose. Las personas informales van a ingresar también a esta persona de saneamiento físico legal que van a poder acceder a créditos con la titulación y se van a beneficiar de todo lo que hemos mencionado en todos los servicios en general. Gracias. Muy bien, gracias al candidato. Y ahora viene la réplica. Muy bien, le cedemos la palabra al señor, al candidato, Rómulo Mucho Mamani, y tiene un minuto. Los servicios básicos en realidad no han sido cubiertos en su realidad, por eso tenemos mucha brecha. Tenemos brecha de infraestructura enorme de casi 120 mil millones de dólares en el largo plazo y también casi 20 mil millones en el corto plazo. El servicio de electricidad ya prácticamente se ha cubierto en la parte rural ya un 90%, pero aún falta. La electricidad crece conforme crece la economía. En este sentido, tenemos todavía mucha capacidad para generar. Y los otros servicios del Estado en realidad no están funcionando. No están funcionando por lo que también es una de las causas de la corrupción. Tenemos un Estado enorme, bastantes leyes que no se cumplen y prácticamente el ciudadano no está contento con los servicios básicos que le brinda la Nación. Bien, gracias al candidato. Y viene la dúplica. Muy bien, el candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera tiene un minuto. Adelante. En cada recibo de luz que nosotros pagamos, nos descuentan 5 soles para los proyectos de electrificación. Estos 5 soles que vienen a ser millones de soles, no sabemos dónde se están yendo. No podemos decir que no hay plata para invertir, eso está de más. Sí hay dinero para invertir. Lo que no tenemos es voluntad política de hacerlo. Nosotros vivimos a espaldas. Los políticos actuales y los que han pasado por ahí viven a espaldas de la realidad del país, del ciudadano de cada día. Yo creo que sí hay forma de llegar a llevar la energía a todo el país, de tumbes hasta tangos. Solamente tenemos que tener el deseo de corazón de servir y preocuparse de verdad por lo que has entrado al gobierno. Al gobierno no has entrado a cobrar tu mensualidad, sino has entrado a llevar todo tu equipo y la capacidad que tiene de experiencia. Nosotros somos un partido constructor como a Fernando Belagón de Terri. El 70% de la energía actual es gracias a Acción Popular del gobierno de Fernando Belagón de Terri. Y lo vamos a volver a hacer con el doctor Johnny Lescano. Bien, gracias al candidato. Y ahora es el turno del candidato Rómulo Mucho Mamani de contestar a la ruleta. Voy a proceder a moverla para conocer el tema que le va a corresponder en este segmento. Estamos viendo, girando la ruleta, servicios básicos nuevamente. Vamos a conocer las preguntas en pantalla. Y usted va a escoger una de las dos. Uno, ¿cómo fortalecer la labor de SUNAS, el organismo supervisor de servicio de agua potable y saneamiento? Y segunda, la dotación de servicios básicos. No solo debe tener como objetivo la cobertura, sino también la calidad. ¿Cómo lograr que haya calidad en los servicios para las viviendas? ¿Cuál de ellas dos escoge? Cualquiera de las dos, pero voy a responder la uno. La uno es cómo fortalecer la labor de la SUNAS, el organismo supervisor del servicio de agua potable y saneamiento. Tiene dos minutos para responder. Todas las funciones que hacen los servicios básicos del Estado no responden a las expectativas de la población por dos elementos fundamentales que tenemos que vencer. Uno, la ineficiencia y la corrupción que se han hecho en todos los estamentos del Estado. De manera que si no hay eficiencia en la gerencia, en la gestión de los servicios de abastecimiento y la gestión misma del agua y saneamiento para la población, no vamos a poder avanzar. Necesitamos que sean instituciones meritocráticas, los mejores, con plazos, con señales. No es tema de presupuesto. Muchos dicen falta plata. El tema es que en los presupuestos solo se gasta casi dos temas que ya está demostrado científicamente. Y casi del 15% hasta más se va a la corrupción. De manera que para cualquier servicio, sea de electricidad, sea de agua, sea de saneamiento y todos, todos los servicios básicos, es eficacia, eficiencia, honestidad y sobre todo capacidad de la gente. Y obviamente con una potente infraestructura de tecnología y gente que sabe para poder, digamos, saber realmente a quiénes le falta, cuánto le falta, cuánto cuesta. Al final tenemos que dominar la inversión per cápita por gente. Es obvio que a los lugares alejados, a los lugares, digamos, a los conos, es mucho más costoso. Pero eso obedece también al plan de desarrollo de cada ciudad, de cada asentamiento humano, cosa que adolecemos en el Perú. Todo crece, digamos, improvisado, desordenado y eso es una de las causas de nuestros males estructurales y también de la falta siempre para los ciudadanos. Muchas gracias al candidato. Ahora viene la réplica. El candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera tiene un minuto. Adelante. Bueno, me parece que estamos cayendo en demagogia de nuevo ante algunos candidatos, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo que todos los candidatos, los que estamos postulando, estamos en esa línea. Creo que debemos ir al punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esto, no? Bueno, nosotros dentro del grupo que estamos postulando tenemos una experiencia muy larga como partido político. Tenemos gobierno, no tenemos un candidato también en una edad propicia para poder llevar a cabo un partido. No ha improvisado un grupo, no ha elegido a dedo, no ha alquilado un partido político. Creo que de un momento no se le ocurrió ser presidente. Si no, viene preparándose para todos estos temas que el Perú no necesita. Con esa fuerza que siempre dio luchando en contra de la corrupción, con esa misma fuerza también vamos a luchar desde adentro, llevando el desarrollo económico sostenido hasta que terminemos estos cinco años. Muy bien, ahora vamos con la dúplica. Muy bien, al candidato Rómulo Mucho tiene un minuto. Adelante. Yo creo que el candidato Moreno, digamos, en la experiencia, o el jefe, que más que todo tiene casi 20 años en el Parlamento, no tiene experiencia en gestión. Más bien él, creo, dice, especialista en gestión, tiene que saber que la matriz de cualquier tema, cualquier institución que no funciona, es la gestión, es la capacidad, es el conocimiento para poder destinar los recursos, rendir cuentas, medir los avances y manejar los indicadores. ¿Cuáles son las causas fundamentales de nuestro país? ¿Por qué la gente, mucha gente, en Lima, por ejemplo, más de dos millones de peruanos no tienen agua, por ejemplo? ¿Por qué? No tiene razones. Entonces, uno tiene que saber el por qué, cómo, de dónde financiamos, cómo financiamos y qué tipo de rentabilidad, cuánto tiene que invertir el Estado. Eso nosotros lo sabemos, tenemos experiencia al respecto. Muy bien, ya se terminó el tiempo. Hemos sido testigos de este interesante debate de los dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque vamos a escuchar las preguntas que la gente de la calle quiere hacerle a los candidatos. Volvemos. Bien, ahora toca a la gente de la calle participar. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Pero primero vamos a conocer las reglas, veamos. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico y cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano. Se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera. Veamos el mosaico en pantalla. Como vemos la pantalla, este es mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil. El que tiene preguntas que hacerle es del 1 al 8. ¿Cuál escoge? ¿Candidato? El 11 de abril será el 9 de abril. El 6, hoy. El 6, el número 6. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Qué estrategias propone su partido para reducir las brechas educativas y contribuir a la erradicación de las desigualdades? De tal manera que todos los y las estudiantes del país desarrollen aprendizajes fundamentales y culminen su educación básica. Muy bien, candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera tiene un minuto para responder. Cuando nos referimos a educación básica, tenemos que partir desde el inicio, donde el ser humano está formado. Todos hablamos de educación, educación, educación. Pero, ¿dónde vamos a sembrar la semilla de la educación? La semilla de la educación tenemos que sembrar en cerebros actos. Cerebros que estén preparados para recibir la queía. Es por eso que nosotros tenemos un plan dentro de la educación de fortalecer estos cerebros para que estén preparados a la hora que llegan a los colegios. Obviamente, en el transcurso, pensando en las nuevas generaciones, también nosotros estamos pensando en analizar más a fondo los problemas de las universidades. Un ejemplo, para no irnos muy lejos. Cuando en el colegio presidente, mayor de la República, los niños que tienen tercero, cuarto y quinto estudiando, y cuando terminan la secundaria, el Estado los deja y ellos vuelven al Estado hostil de donde regresaron. Tenemos que continuar apoyando a esa juventud, no abandonarlos. Muy bien, el turno del candidato Rómulo Mucho Momani. Veamos el mosaico en pantalla. Es un mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil. Tiene preguntas que hacerle. ¿Cuál de estas escoge candidato Rómulo Mucho? El primero. La número uno. Vamos a escucharla. Si usted es elegido congresista, ¿qué medidas implementaría para mejorar la salud pública? Bien, ahora el candidato Rómulo Mucho tiene un minuto para responder. Nuestro presupuesto de la República es alrededor de los 10.538 millones de soles. 5.8% del presupuesto. Desde el Congreso haríamos el esfuerzo de incrementar siquiera a un 8 o 10% del presupuesto. Pero también es menester decir que el principal problema de la gestión de salud es, nuevamente lo digo, la ineficiencia y la corrupción. Que se llevan parte del dinero, con lo cual se pudo llenar la brecha de salud. También encontrar la interoperabilidad entre todos los sistemas públicos y privados. Y cómo poder tener la capacidad de respuesta del Estado para tener servicios de salud eficientes para todos los ciudadanos. Y también llevar con estas inversiones a un menor de 10% de acceso para todos los ciudadanos. Muy bien, gracias. Ahora los candidatos tienen 30 segundos para decir su frase final. Vamos a empezar con el candidato Osvaldo Martín Moreno Rivera. Adelante. Mi nombre es Osvaldo Moreno. Soy candidato por Acción Popular con el número 9. Vengo de un partido democrático donde hemos participado de elecciones primarias y hemos sido elegidos por 20.000 personas. Esto quiere decir que nosotros estamos llevando al Perú como bandera y como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. La mayor riqueza que tiene un país es su capital humano. Y si su capital humano está dañado, vamos a ser siempre un país condenado a ser tercermundistas. Por eso avancemos. Bien, gracias a candidatos. El turno del candidato Rómulo Mucho Mamani. Adelante. Soy Rómulo Mucho, hombre venido del campo. Gracias a la educación soy ingeniero de minas y especializado en muchos países europeos. Yo trabajaré bastante por la educación, por los servicios básicos, por la reactivación económica. Es toda una historia de vida, una historia de éxito, una experiencia para poder cumplir con lo que decimos. Lo hemos demostrado en la vida y lo haremos nuevamente. Gracias. Número 34. Gracias al candidato. Hemos llegado así al final de esta media hora. Quiero agradecer por su participación a los candidatos Osvaldo Martín Moreno Rivera del Partido de Acción Popular. Postula al Parlamento con el número 9. Y el candidato Rómulo Mucho Mamani del Partido Avanza País y postula con el número 34. No se muevan porque en la segunda media hora que viene vamos a conocer a otros dos candidatos. Esta es Tu Decisión 2021, El Debate. Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético-Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético-Electoral. Y bienvenidos de vuelta a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos del IME Callao que postulan al Congreso de la República conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Liliana Rojas Espinosa del Partido Fuerza Popular que postula con el número 20, abogada y secretaria de organización en la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú y el candidato Erick Verano Mesa del Partido Nacionalista quien postula al Parlamento con el número 9, economista, especialista en gestión pública. Reiterar que ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales de la hoja de vida del Jurado Electoral Especial de acuerdo al Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 30326. Bienvenidos. Nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Bien, la idea de esta sección es que cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacer la realidad. Comenzamos con las reglas de juego. La primera, los candidatos exponen su propuesta bandera en dos minutos. Segunda regla, se comienza por orden alfabético. Bien, entonces le corresponde primero el turno a la candidata Liliana Rojas Espinosa. Tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Mi propuesta bandera es la reforma del sistema judicial. ¿Por qué he elegido esta reforma? Porque yo tengo 20 años trabajando en el Poder Judicial. Una experiencia en la cual, verdaderamente, he visto la problemática en frente, la problemática en vivo, la he sentido. ¿Cómo es así? ¿Cuántas personas, cuáles alimentistas están esperando por un proceso que sea sentenciado? ¿Cuántas anticipaciones están anticipadas para ser gestionadas? ¿Cuántos propietarios están esperando para que un antilón moroso recupere su bien? ¿Cuántos lanzamientos para que vuelvan el bien a su propiedad? ¿Cuántos habeas corpus sin ser admitidos? ¿Cuántos absueltos sin ser, perdón, cuántos inocentes sin ser absueltos? ¿Cuántos ciudadanos sin ser repuestos en su labor por ser despedidos arbitrariamente? Eso me ha llevado a hacer una reforma del sistema judicial para la celeridad procesal. Una celeridad donde una justicia no debe demorar, porque una justicia tardía no es justicia. Donde existen prescripciones, donde existen demoras tardías, no puede darse en un sistema en el Perú. ¿Qué es lo que yo propongo? Es que esta reforma sea, pues, llevada a un tema con unas herramientas apropiadas, con un sistema apropiado, con la digitalización del sistema, de los expedientes digitalizados. Ahí, aunado a ello, la ley de la carrera del trabajador judicial, replantearla, ya que la tuvimos, replantearla nuevamente para las capacitaciones de los judiciales, para una escala remunerativa. Bien, tiempo cumplido. Es el turno ahora del candidato Erick Verano Mesa para exponer su propuesta a bandera. Tiene usted dos minutos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los televidentes y compatriotas de TV Perú. Mi nombre es Erick Verano, postulo con el número 9 al Congreso de la República. Y, bueno, yo tengo tres propuestas en representación de tres grupos de la población. Las personas con discapacidad, los jóvenes y las MIPES. Pero, yendo a lo que sería mi propuesta a bandera, esta sería con respecto a la micro y pequeña empresa. La MIPES es responsable en el Perú de generar el 70% de puestos de trabajo. Aporta con el 40% del PBI. Sin embargo, pese a esta importancia que tienen, no hay leyes actualmente que ayuden, por ejemplo, a la reactivación económica de las MIPES. Entonces, mi propuesta al Congreso sería que la ley MIPES, que actualmente exige que solamente el 40% de las compras del Estado de bienes y servicios se haga a la MIPES, suba a un 70%. ¿Y esto para qué? Para que el Estado se convierta en el principal socio, en el principal aliado de las micro y pequeñas empresas. Ya no ver que el Estado le compre a la gran empresa, o que le compre, peor aún, a empresas extranjeras, sino que le compre a la MIPES peruana, a la micro y pequeña empresa que puede proveer bienes y servicios de calidad. Lo que buscamos con esta ley es entonces que se recuperen millones de empleos, que se reactive la economía, y además fomentar que la micro y pequeña empresa se formalice. Es de esta manera que yo quisiera representar a los micros y pequeños empresarios del Perú, y que además se le pueda dar facilidades en los temas de financiamiento, en los temas de exoneración temporal, de tributos impuestos. Esto es lo que a ellos les pueda ayudar a recuperarse y, de paso, recuperar a nuestro país. Bien, tiempo cumplido. Hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta a bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es tu decisión 2021, El Debate. Bienvenidos de vuelta a tu decisión 2021, El Debate. Este es el programa para conocer las destrezas para debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República. Precisamente este es el segmento del debate. Señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene ocho tajadas con los siguientes temas macro. Cada tajada tiene dos preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. La primera, cada candidato tiene dos minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Segunda, ambos candidatos tendrán un minuto para hacer su réplica y su dúplica. Se comienza, como hacemos en este programa, por orden alfabético. Bien, es el turno de la candidata Liliana Rojas Espinosa. Vamos entonces a hacer girar la ruleta con fuerza. Claramente ha caído, ¿verdad?, en política cultural. Tenemos entonces las dos preguntas de opción en la pantalla. Las vemos. Política cultural, ¿cómo fortalecería el desempeño del Ministerio de Cultura? Esa es una opción. La segunda opción, candidata, es Machu Picchu. Sigue siendo el destino turístico más importante del país. Debido a la pandemia, empresas que dependen de este lugar se encuentran en crisis. ¿Qué propone usted para enfrentar este problema? Candidata Liliana Rojas, número 20 de Fuerza Popular, escoja, por favor, una de las dos preguntas. Me voy a ir con la pregunta dos porque conozco Machu Picchu. Perfecto. Vamos con la respuesta. Tiene dos minutos para responder. Bueno, verdaderamente pues tenemos un gran centro turístico que es Machu Picchu, que está situado en Cusco. Y hoy en día, en la pandemia, está sufriendo una crisis también. Está sufriendo una crisis tanto cultural, turístico. No tenemos pues hoy en día los extranjeros que vienen. No solamente los extranjeros, también nosotros los peruanos. ¿Qué propondría? Que se vaya, que se gestione, que se promocione, que se siga promocionando, que sea a través de videos, que se conozca Machu Picchu, que se haga unos videos como PromPerú, que trabajar con el sistema, con el gobierno, con el Ministerio de Cultura, que gestionar más cultura, más publicidad, diría yo. Para esos empresarios, para esas empresas turísticas, ver el modo de poder reactivarlos, de ver cómo hacer que conozcan en sí Machu Picchu. Bien, muy bien, gracias por su respuesta, candidata Liliana Rojas. Entonces, ahora el candidato Erick Verano del Partido Nacionalista tiene un minuto para hacer su réplica. Adelante, por favor, candidato Erick Verano, la réplica sobre lo que acaba de responder la candidata Liliana Rojas. Señora Liliana, en la situación actual en la que vivimos y en la que se está restringiendo la venida de turistas del extranjero y sabemos que esta es una situación que puede tener para varios meses, el clamor de las empresas de turismo en el Cusco es justamente que no están llegando los turistas extranjeros, que son los que dan o los que generan principalmente sus ingresos. ¿Qué alternativa realmente usted ve como para que estas empresas, operadoras de turismo en el Cusco, no se sigan viendo tan perjudicadas? Porque veamos que desde el mes de marzo, ya casi un año, es que ellos están con ingresos o en cero o mínimo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para rescatar a esas empresas que se están viendo tan golpeadas por esa situación y que va todavía a seguir por muchos meses más? Bien, tiempo cumplido. El candidato ha hecho su réplica. Ahora la candidata Liliana Rojas va a hacer su dúplica. Candidata Liliana Rojas tiene un minuto para esta dúplica. Adelante. Eric, yo propondría, como le he dicho, un tema cibernético y a las empresas turísticas, pues reactivarlas, ver la problemática de cada uno, ¿no? Trabajar con el Ministerio de Cultura para saber en sí, sabemos que no vienen extranjeros, que no vienen, que no tienen, que no producen. Entonces sería un tema, hoy en día estamos, la cibernética está a la orden del día, la tecnología, trabajar por ahí. Yo creo que debería canalizarlo por ahí. No tenemos el ingreso, como le he dicho, a los extranjeros. Deberíamos ponerlos, ¿no? Darles las oportunidades a todos por igual. Yo creo eso. Bien, esa ha sido la dúplica de la candidata Liliana Rojas. Ahora vamos a invertir el proceso y vamos a girar la ruleta para que pueda responder el candidato. Vamos a ver. Candidato Erick, Verano tiene salud pública y estas son las preguntas como opciones. Las vemos en pantalla. En su opinión, la primera, ¿la principal responsabilidad para combatir el COVID-19 recae en el gobierno o los ciudadanos? Segunda, ¿qué plantearía para atraer al personal de salud en zonas rurales? Escoja una de las dos, por favor. Escogería número uno, ¿no? Muy bien, escoge la primera pregunta. Tiene dos minutos para responder. Adelante. Sí. Bueno, principalmente yo creo que la responsabilidad está en el gobierno. No digo que al 100% sea una responsabilidad de nuestros gobernantes. Nosotros también tenemos una responsabilidad, pero creo que el mayor peso de esta recae sobre el gobierno, porque son ellos los que han tomado las medidas correspondientes para paliar, para contrarrestar los efectos del COVID-19. Lo que yo veo es de que este gobierno ha tenido una mala, por no decir pésima, gestión de la crisis, de la crisis generada por el COVID-19. Y, por ejemplo, lo que nosotros, desde el Partido Nacionalista, como parte de nuestro plan de gobierno y también lo que nosotros queríamos desde el Congreso, es que se refuerce toda la red de atención de salud, ¿no? La red primaria, lo que han sido las postas, que se dote enérgicamente de lo que son equipos, tenemos el oxígeno, que es algo que es lo que la ausencia de oxígeno está matando actualmente a miles de peruanos. Y lo que vemos también es que debe acelerarse el proceso de llegada de vacunas al Perú. Es decir, no debemos ver solamente un país, sino ampliar el abanico de posibilidades, el abanico de países con los cuales nosotros podemos negociar y traer vacunas. Pero también que vengan con una transferencia de tecnología, ¿para qué? Para que el Perú pueda producir sus propias vacunas. Y no dependamos única y exclusivamente de lo que puedan hacer otros países y de lo que nos puedan cobrar. Es, creo yo, una medida ya estratégica a largo plazo pensar en un centro nacional de investigaciones en salud para poder generar nuestras propias vacunas, para dotarnos también de todo lo que significa el tema del oxígeno. Y de esta manera el rol del Estado se cumpla, proveer salud. Y claro, están los ciudadanos también pongamos lo que es nuestra parte. Bien, tiempo cumplido y ahora tenemos la réplica. Candidata Liliana Rojas tiene un minuto para formular su replicante, lo que acaba de responder el candidato Erick Verano. Un minuto, por favor. Efectivamente, estamos en una crisis de salud enorme. El COVID, ¿no? Su primera ola, su segunda ola. De ser así, Erick, si tú fueras el ministro de... Te pongo como ministro, Erick. Si tú fueras el ministro de salud, ¿qué plantearías? ¿Qué plantearías si fueras mañana, ministro? Bien, se ha formulado entonces la réplica. Tiene Erick Verano el momento ahora de la dúplica. Y para la dúplica también tenemos un minuto. Adelante, candidato, por favor. Bueno, en primer lugar, yo vería que el proceso de lo que se está ahorita entregando, las vacunas, se está vacunando a la población, se haga muy, muy de la mano con la Contraloría General de la República. Es decir, para que se haga un control concurrente del mismo. Y no veamos lo que ha pasado meses atrás, días atrás, con todo este escándalo de las vacunas VIP, que se le ha hecho llegar a cierto tipo de personas, cuando nosotros pensamos de que en primer lugar deben estar los profesionales de salud, las personas más vulnerables y, bueno, después ya todo el personal administrativo y el resto de la población. Yo vería que el proceso que actualmente se está dando de vacunación se haga con toda la transparencia del caso, con el control de lo que hace nuestro órgano, controla la Contraloría, y que se amplíe, ¿no? De que puedan llegar otras vacunas, como el Sputnik V de Rusia, que tiene mejor precio y mejores condiciones para nuestro país. Perfecto, tiempo cumplido, hemos utilizado nuestra ruleta, hemos sido testigos del interesante debate de estos dos candidatos. Ahora no se vayan, porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que la gente de la calle quiere hacerle a los candidatos. No se muevan. Volvemos con tu decisión 2021, el debate. Este bloque es muy novedoso porque ahora le toca participar a la gente de la calle. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Bien, vamos a conocer las reglas de este segmento. Número uno, cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano. Número tres, como siempre, se comienza por orden alfabético. Es el turno de la candidata Liliana Rojas Espinosa. Veamos el mosaico en pantalla. En este mosaico numerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas ¿qué hacer? Del uno al ocho. Le pregunto, candidata Liliana Rojas Espinosa, ¿cuál escoge? El dos. El dos. Vamos a ver la pregunta del ciudadano número dos. ¿Qué mecanismos promoverá desde el Congreso para proteger y promover la investigación en las universidades e institutos? La pregunta muy clara, candidata Liliana Rojas Espinosa tiene un minuto para responder. Adelante. Una de mis propuestas es la creación de universidades estatales públicas. Me gustaría que hubiera muchos más UNIS, muchos más amarcos, muchos más cantutas y que los exámenes de admisión sean un poquito menos tediosos. Lo que sí deberíamos ser difíciles y ser severos y poner mano dura es en el desempeño de los cinco o seis años de estudios universitarios. Asimismo, también haría descentralizar estas universidades y llevar a las provincias. Por ejemplo, en Cajamarca, llevar la facultad de minería, llevar a Piura la facultad de pesquería. Eso es una de mis propuestas banderas de la creación de universidades públicas. Muchas gracias, candidata Liliana Rojas. Vamos ahora a dar el turno del candidato Erick Verano. Vamos a ver el mosaico. A ver, en pantalla, como les digo, vemos el mosaico enumerado. Cada uno representa a un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacerle. Candidato Erick Verano Mesa, ¿cuál número escoge? Bueno, en vista de que no hay el número nueve, que es mi número favorito, escogeré el número cuatro. Vamos entonces con el número cuatro. Conozcamos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿cuáles serían sus propuestas para el pueblo peruano? Candidato Erick Verano tiene un minuto para responder. Mi propuestas, como ya he adelantado un poco, están a favor de la MIPE, a favor de las personas con discapacidad. Es decir, quiero que salgan leyes que promuevan un acceso real y justo a la salud, a la educación y al empleo para todas las personas con discapacidad. Además, también leyes que benefician a los jóvenes en lo que es el tema del empleo, en lo que es el tema de la educación, ¿no? Que se incluya como un derecho fundamental dentro de la Constitución el acceso al Internet, que es tan necesario. Porque sin Internet, pues muchos de los jóvenes en esta situación de pandemia, y niños también, sin poder estudiar. Además, también quiero hacer una reforma de Congreso para que el Distrito Electoral de Lima Metropolitana sea dividido en cuatro. Y cada sector de Lima, Lima Norte, Sur, Centro y Este, tenga sus propios congresistas. Tiempo cumplido y ahora los candidatos tendrán 30 segundos para decir su frase final, para despedirse de la audiencia. Comenzamos con la candidata Liliana Rojas Espinosa. Adelante sus 30 segundos. Buenas tardes, de verdad. Yo me siento comprometida con el Perú. Lo demostré con los judiciales del Perú cuando fui dirigente nacional de una de las federaciones del Poder Judicial. Demostré compromiso, dedicación, lealtad y honestidad. Sacamos nuestra ley de la carrera de trabajo judicial, así como también un salario mayor del que estábamos percibiendo los judiciales del Perú, entre otras cosas. Hoy en día estoy postulando con el número 20 por Fuerza Popular, marca la calle, escribe el 20. Bien, tiempo cumplido. Ahora tiene 30 segundos el candidato Erick Verano Mesa para pronunciar su mensaje final. Nuestro país necesita de gente que tenga experiencia. Tengo más de 15 años trabajando en el sector público y privado y además he sido parte de un gobierno que ha dado crecimiento económico, inclusión social y estabilidad política, como fue el gobierno del presidente Ollantumala. Me presento ahora con el número 9 por el Partido Nacionalista. Pido a la población que me dé la confianza para poder representarlos y que vean en mí alguien que va a llevar su voz. Lima se mueve con el número 9. Bien, hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos por su participación a los candidatos Liliana Rojas Espinosa del Partido Fuerza Popular, que postula con el número 20, y al candidato Erick Verano Mesa del Partido Nacionalista, quien postula al Parlamento con el número 9. Les agradezco además las formas democráticas y el ceñirse al tiempo, que esperamos sea una característica que nos acompañe durante todo este programa. A la audiencia, gracias por su sintonía y hasta una nueva edición de Tu Decisión 2021, El Debate. ¡Gracias!